Música Yo sabía que ella le estaba haciendo infiel al marido, yo sabía eso Pero vacina Vamos a vacina, vamos a vacina Ay si, mira, mira, mira Y no tengo ni que tirarle fotos porque la evidencia está ahí Él la puede agarrar ahora con la mano en la masa Claro que si Si, si Papá, tú te desayunaste ya Explícame Te traigo la buena para que te desayune O es ahora o es nunca, tú eres que sabes ¿Cuál es la buena? Papá, no quiero perder tiempo porque yo lo que estoy trabajando Bueno, te vas a parar de trabajar Allí está la mujer tuya en tu propia casa con un tipo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame eso, explícame eso Yo te estoy diciendo, él llegó, ella lo besó Entran para adentro, yo vi como que hasta se iban a quitar la ropa Te está engañando en tu propia casa Espera, esperate, ¿tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Es trabajando que yo estoy Ah, porque yo me ando inventando cosas Ahora yo te estoy diciendo la verdad Camina para que tú lo agarraras con la mano en la masa En la masa Mira, yo te voy a decir una cosa a ti Yo voy a parar este trabajo aquí Para ir a ver lo que tú me estás diciendo Camina Si es mentira, tú y yo me están en serio, el problema Y si es verdad, usted es un venado consciente Pero camina para que vea, camina, corre Corre Corre, maestro Qué bueno Nadie vio nada Y quien venía ahí se devolvió Maestro, mire, disculpe Tuve que dejar la pala ahí tirada Porque se me presentó algo emergente en la casa Sí, yo sé que usted me necesita Pero mire, por favor, solamente deme cinco minutos No, yo sé que yo no puedo perder mi trabajo así Deme cinco minutos Está bien, hablamos ahora Disculpe Hermano, mira Yo necesito que tú me digas si es cierto O es mentira lo que tú me estás diciendo El patrón me está llamando Que deje el trabajo solo Creo que eso no importa Tú vas a volver para allá Cuando tú la descubras a ella Tú vuelves a tu trabajo Pero yo no estoy hablando mentira Pero es lo que te estoy diciendo Oye, yo espero que sea cierto Lo que tú me estás diciendo Porque si yo vengo en balde Tú y yo vamos a tener problemas ¿Qué gano yo con hablar de mentira a ti sobre tu esposa? No, yo te lo estoy diciendo A ver, vamos para allá Camina, ajá Sino que ya No hay peligro ¿Estás segura? Claro Yo ya salí a ver No hay peligro Paesina, vea Yo no tengo cómo agradecerle lo que usted ha hecho por mí hoy Pues yo no sabía que esa gente venía ahí ¿Cómo usted se dio cuenta? Ay, vecino Aquí suele pasar bastante eso Suerte que yo me apagaste a tiempo De que ellos venían atrás de usted Y les pude entrar para acá Para que usted haga como la cosa Por eso es que uno tiene que cuidarse Porque para acá, mire Yo no sabía que eso estaba pasando así Que estaba tan fuerte Uf, pero aquí eso está muy común Déjame decirle Pero gracias, gracias Yo voy a aprovechar ahora que se fueron Tal vez no están por ahí Yo me voy, vecina Gracias Vaya con Dios, vecino Ojalá no le pase nada ya Porque el vecino anda como un belén Con los patores Wow De verdad que yo tengo que darle las gracias a la vecina Por eso Tengo que tener más cuenta Porque la calle está difícil ahora mismo Se salvó el loco Como tú verás Dame un momentito ¿Qué fue ahora? Explícame ahora Dame un momentito Explícame ahora ¿Cuál es tu lo que era? Dime Tú sabes que voy rápido Que dejé el trabajo incompleto Dime ¿Qué tú quieres ahora? Trabajo Trabajo Dame un momentito Nosotros vamos a llegar a tu casa ahora Déjame ver el cargo Cinco minutos Papá No me pongas a perder tiempo Cinco minutos ¿Para mí ahí? ¿Qué será lo que este hombre está inventando? Yo espero que lo que él diga sea cierto Porque si no Y yo vamos a tener serios problemas Wey, wey hermano Pero usted sabe hacer su cosa Mi socio ¿Cómo así? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Cómo que qué yo estoy hablando? La sabe hacer ahí un hombre rápido Porque no hace media hora ¿De qué tú me estás hablando, compadre? Con la vecina Que yo lo vi cuando usted entró ahorita Usted le está Mire Deje de estar pensando cosas que no son, oye Usted está muy equivocado Pues yo vi todo Yo vi todo Yo vi todo Yo lo que le voy a decir una cosa a usted Téngase mucho cuidado Te voy a decir algo Las cosas no son como tú crees Pero Voy a dejar que tu mente Sea La que decida Socio, mire Le voy a decir una cosa Llévese de mí Yo vi todo Yo sé todo Usted piensa que por aquí no se sabe Por aquí se sabe todo Y oígame El esposo de esa mujer Es un hombre que es hasta militar Usted no sabe lo que le puede pasar Pórtese bien Las cosas no son así Las cosas no son así, compadre Usted está muy equivocado Usted está muy equivocado Piense antes de hablar Y mire a ver Qué fue lo que realmente pasó Es que yo lo vi Usted cree que uno es loco Uno sabiendo Cómo yo le digo a este tipo Ahora que se cayó Que ya no lo vas allá La verdad es que la gente piensa vaina Porque mira Una cosa que la vecina Lo que me salvó a mí La vi Y oye con lo que salta ese hombre Oh, Dios mío Papá Mira, yo pensándolo bien Y yo, tú sabes Adientrándome en mi subconsciente Pienso que es mejor Que tú dejes eso así Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? Explícame bien ¿Cómo así que lo dejes así? Hace rato que tú me estás poniendo A mí a perder tiempo Y ahora me salta Con ese disparate No, papá Que eso no es nada Hoy un cuernito Se lo pegan a cualquiera Eso no es nada A mí me han pegado pila Y yo estoy vivo Eso no importa Tú te puedes quedar con eso Ahora, porque Tú vas a llegar ahora a la casa Y cuando viene a verle a su rojo A esa mujer Y le da un golpe Deje eso así Deje eso así Mejor Oye, lo que te voy a decir Ahora mismo Me acaba de llamar el maestro Para decirme Que estoy cancelado Por abandono a la obra Y tú me vienes a saltar A mí con ese disparate Dime Tú me dices a mí Que la mujer mía Está con otro hombre allí Ahora me pone a dar vuelta Y de repente me dice Que no Oye, yo te voy a decir una cosa A ti Yo voy a llegar a mi casa Yo voy a llegar a mi casa Pero si nada Lo que tú me estás diciendo Es cierto Tú y yo vamos a tener Serios problemas Ya yo acabo de perder el trabajo Devuélvete para que lo consiga Devuélvete no Yo te lo estoy diciendo Devuélvete no Yo nada más te lo estoy diciendo Hablamos ahora No, pero la verdad Que uno tiene que ver vaina Mira Yo acabo de perder mi trabajo Por este tipo Está con su chisme Y su cosa Pero Yo espero que ese chisme Sea algo que valga la pena Porque si a mí me votaron Del trabajo Por estar llevándome De lo que él decía Y ahora parece ser otra cosa Serios problemas Vamos a tener él y yo Ay No me digas eso vecino Yo me lo imaginé Que el chismosito ese Todo lo ve Pero a su favor Porque ni siquiera ve Las cosas como pasan Pero va a tener Serios problemas conmigo Claro que sí Ana, no se preocupe Por mi esposo vecino Que mi esposo sabe lo que tiene Y también sabe lo que hará Cuando Está bien Gracias vecino Con Dios Por ese chismoso Es increíble Él todo lo está viendo siempre Pero A él se le va a caer Su relajo hoy Hola mujer ¿Cómo tú estás? Bien amor ¿Y tú? ¿Tando emprano en el trabajo? Escúchame Yo creo que tú me expliques algo Ya me imagino De lo que vienes a preguntarme Ah Pues tú sabes Que te vieron ¿Verdad? Tú sabes que te vieron El vecino El chismosito ese Me estaba diciendo a mí Que él vio Cuando tú entraste Otro hombre aquí en esta casa Explícame eso Tú no quieres estar conmigo ¿O qué es? Ay Dios La verdad es que tú Estás en la mente chiquitica Yo pensé que tú eres un hombre Más inteligente Tú mismo lo dijiste El chismosito ese Tú viste Quién está contando El chismosito Sí Pero Me suena un poco extraño En el momento Que yo estoy trabajando Pueda tú entrar Otras personas Aquí a mi casa Y eso yo lo veo raro Y yo necesito Que tú me digas la verdad Porque si es cierto Esto de tú y yo Aquí se acabó Mira El vecino Venía ahí Y tú sabes Contra la delincuencia Aquí en este barrio Claro Yo eso lo sé Entonces A él venían persiguiendo Y yo lo tranqué Lo tranqué para acá O sea Le entré Para la casa Ahí Después salí a ver Si hubiera pasado la gente Que la vendaban atrás de él Y eso fue lo que pasó Si tú no me crees Pues revisa la cámara No está bien Yo voy a revisar la cámara Pero Y en verdad yo te creo Pero tú sabes Qué ha pasado Por ese chisme De ese señor Lamentablemente No déjame decirte Lamentablemente A mí me cancelaron Del trabajo Porque yo Cuando él me lo dijo Solté todo Y dejé todo incompleto Y tuve que venir solamente A ver si era verdad Lo que él me decía Está bueno que te pasen ¿Sabes qué? Me alegro de que te cancelaran Por estar dudando de mí ¿Cómo tú eres capaz De dudar de mí? Y dejar tu trabajo Pensando que yo voy a hacer Algo malo No es que yo dude Mi amor Es como él me lo dijo Yo en realidad le creí Revisa la cámara Y te darás cuenta Que no es así Pero mientras tanto Tú te vas a dieta Como por dos semanas Oíste No Tranquila mi amor Mira Escúzame Será Que el vecinito ese Cree que esto Se va a quedar así Ya me hizo calentarme Con mi esposa Y también me hizo Perder mi trabajo Yo le voy a dar Su merecido Ahora Óyeme Yo a ti te estaba buscando Es eso que tú me hiciste a mí Por tu culpa Me cancelaron de trabajo Y para el colmo Para cerrar Mi esposa Me dijo de todo Y estoy caliente con ella Pero yo te voy a decir una cosa Esto no se va a quedar así Tú la vas a pagar No